Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, nos encontramos hoy frente al monumento de Capotillo, erigido en honor a la memoria de quienes se enfrentaron de manera impertérrita al ejército español en una guerra de guerrillas, durando del 1863 al 1865. Un grupo de nacionalistas que lucharon incansablemente por nuestra independencia tras la anexión a España hecha por Pedro Santana. Un grupo de valientes dominicanos que defendieron el honor y la dignidad, que no estaban dispuestos a perder su libertad en defensa de un pueblo que gozaba de su libertad. Un grupo que no permitió la aniquilación de nuestra soberanía. Aquí conmemoramos la entrega y la valentía de nuestros grandes libertadores, como Benito Monción, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, José Antonio Pepín Salcedo, Máximo Grullón, Pedro Francisco Bonó, Santiago Rodríguez, familiarmente mi tío Chago, y Ulises Francisco Espallat, entre otros grandes protagonistas más de este hecho histórico. En este hito de nuestra patria también participaron cientos de hombres y mujeres del pueblo, que aunque no conocemos su nombre, conocemos su entrega, en cuerpo y en alma, para rescatar a nuestra patria de quienes pretendían subyugar nuestra soberanía, que dieron el todo por el todo por su nación. A los 151 años de esta hazaña, hoy es una necesidad imperiosa seguir el ejemplo de estos gigantes patriotas. Alcemos nuestra voz, unamos nuestra lucha, valgámonos del legado moral que nos dejaron estos hombres y mujeres de la patria. No permitamos que un grupo de insolentes gobernantes y funcionarios tiren todo por la borda. En su afán desmedido por el enriquecimiento ilícito, y que nos sigan robando, y pretendan regalar nuestra soberanía y nuestro suelo por beneficio propio. Se olvidan que la República Dominicana es de todos nosotros, no solo de un grupo de gavilleros que hoy representa el oficialismo y el partido que ha aupado todas sus fechorías. La patria nos llama, hoy más que nunca, para juntos recuperar los estamentos del poder y dar paso a una nueva restauración. Hoy, ese grito de capotillo, ese víctor histórico, asume una trascendencia sin igual. Por nuestra patria, por nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros hombres y mujeres, por nuestra dominicanidad, nuestra cultura, nuestra identidad, para preservar el futuro de la patria y juntos dar inicio a la reconstrucción de nuestra República Dominicana, es necesario, imprescindible, ineludible, volver a capotillo. Que Dios nos bendiga a todos, y que viva por siempre la República Dominicana.